Como hicimos el otro día, sí. A todo gacho no se salva nadie. No se salva nadie, ¿de mí? No se salva nadie, ¿de mí? Está loca de mierda. Pero Oki también es un loco de mierda. O sea, se retroalimenta a 22 pelotudos. O sea, Oki, ¿cómo puede ser tan pelotudo, hermano? O sea, mirá que yo le di la segunda oportunidad de decir, bueno, este loco va a cambiar, ¿no? A mí no va a ser tan pelotudo. Es igual de pelotudo.